Aplausos El empuje que te dan Suena guapo y suena Suena casi tan bien como tu directo Te hemos hecho un pequeño paroncito Para mantener esta charlita ¿Cómo te estás sintiendo en el escenario de Mil y Una Músicas? Pues bien, la verdad es que muy contento Muy cómodo y la verdad es que desde que hemos llegado Y hemos estado tocando y eso Pues guapísimo, muy bien El público entregado, cerquita El público no vea, embrutecido ¿Tiene cara buena gente, Jesús? Se intenta, lo intentamos No, 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 eso no se intenta Eso se nace, tú tienes cara de buena gente Gracias, es un piropo bonito ¿Cómo estás digiriendo este boom social Que has creado con este single Que está sonando hasta en la sopa? Pues la verdad es que lo estoy llevando bien Lo estamos currando las promociones Lo estamos llevando de una forma guapa Con música, magia, lo que es Y lo estamos viviendo de una forma Muy entusiasmado, muy contento Lo que te ha llegado ha sido tan repentino Y tan gordo que bueno Por eso te pregunto que cómo lo estás digiriendo ¿Te da miedo? ¿Te da miedo de lo que pueda ocurrir? No, miedo ninguno Miedo no, disfrutarlo ahora al máximo Disfrutarlo y ya está Yo me gusta la música de niño, de siempre Hago música porque es lo que más me gusta Siempre he estado haciendo música Y por lo visto pues Dios apunta las horas extras Y así, ¿no? Y ahora pues nada Pues pienso seguir para adelante Haciendo música, haciendo canciones Y que sea siempre lo que Dios quiera Lo que la gente quiera Y lo que el público quiera Y ya está ahí para adelante ¿Qué importancia le das a Internet En este boom? Internet ha sido la caña Porque el videoclip nuestro El videoclip del koala ha volado Son tres millones de bajadas Una cosa bestial Y el caso es que todos los videoclips Están en Internet ¿Todos? Todos, del todo el mundo Pero tú no sabes ¿Quién lo ha colgado? Ninguno de ellos ¿Qué vato? No lo sabemos ¿Cómo te lo explica a ti? Eso es una historia que no lo sabemos Pero importancia brutal Lo de Internet en tu caso La verdad es que bien Divino Bienvenido sea La ventanita Que de vez en cuando Nos hace daño Al arte de la música Con el pirateo Pero bueno En este caso ha demostrado también Que puede ser una ventana De promoción importantísima Tiene su parte positiva también Y hombre Que ya De antes yo ya tenía El disco grabado Y ya tenía mi contrato Con la compañía Y todo Pero lo de Internet Pues la verdad Sinceramente Nos ha ayudado Voy a leer Los agradecimientos Me ha llamado mucho la atención Porque la primera frase Del agradecimiento dice A mi padre Antonio Rodríguez Por prestarme la cuadra Como local de ensayo Es verdad Es cierto No sé qué harán los caballos De al lado Ahí no tienes problema de vecino No Es cierto Eso es verídico Sí, sí, es verdad Ensayamos en una cuadra Vivimos en el campito Donde está rincón de la Victoria Málaga Arriba Qué buena tierra Y un sitio guapísimo La zarquía La zarquía Saluda a toda esa buena gente La verdad que sí Y han dado la cara mucho por mí El año pasado Cuando todavía no tenía disco ni nada Han dado la cara Con cadena de energía Por supuesto ¿Crees que se va a entender tu música También en el resto del país? Tu manera de interpretarla Tu manera de cantarla Tus palabras Porque tú tienes una jerga muy personal Pero creo que sí Creo que en todas las partes de España Se está cogiendo con un buen rollo Con un buen rollo positivo Hemos estado en Barcelona de promo ¿Qué tal por tierra? En Barcelona bestial Hemos estado en Barcelona de promo Hemos estado en Valencia Ayer hemos estado en Bilbao Y por todos los sitios La gente en Bruta Sí Un rollo muy guapo Tenemos en este programa A una preciosa cubana Que a mí me gustaría en este momento Hacerla pasar Con tu permiso Hombre, por supuesto Venerys, por favor Buenas noches ¿Cómo estás? Muy bien Es un placer tenerte aquí esta noche Lo mismo digo Encantado Ha visto que buena gente Que ya no Es magnífico Es magnífico Es que yo me preguntaba Si hay algo de erotismo En el rock que tú haces ¿Erotismo? En el rock rústico, sí Hombre, erotismo hay Tiene sus cositas también Incluso de glamour De glamour también Por ejemplo, la canción de La Cortijera La canción de Lola Déjame que te ame Lola Revolcados las amapolas Tiene su punto A mí lo que me gusta Es lo de revolcados las amapolas Revolcados las amapolas Es que eso tiene Hay mucho de erotismo Eso tiene mucho de erotismo Es que el programa de hoy Jesús Va muy vinculado Con el erotismo Dentro de la música La importancia que tiene El erotismo dentro de la música Pues ahí está Revolcados las amapolas Revolcados las amapolas Eso tiene tela de erotismo Eso es una frase Que va a quedar para la historia Y después la canción del berraco También tiene erotica total Sí, total Esa es la más erótica de todas ¿Cómo te inspiras, tío? Para componer esas canciones Pues esto es muy simple Esto es que yo me he criado En el campo de niños Me he criado en Rinconos de Victoria Arriba, en la parte del campo Con mis raíces Mi rollo Mi criado de niños El huertecillo de mi padre La casita del campo Del corralillo Entonces, pues claro Ahí es donde Tus vivencias están marcadas En las canciones Que es lo que tú has tenido Desde que naciste Ahí tenemos una guitarra acústica Los amplis Los sacaremos después Pero estaría bien Que te hiciera algo Con un acústiquito ¿No? Te gustaría Me encanta Por supuesto A ver, te la alcanzo Yo que estoy más cerca Gracias Existe el término Existe el término Caballerosidad Pero en este caso Sería damosidad O algo así Muchísimas gracias Muchísimas gracias Qué guay Caballerosidad Rústica Lo del lomo ancho Lomo ancho es Parda ancha Del campo Rústico Rústico es de campo Y del lomo ancho Es de esparda ancha Eso quiere decir Que es potente Que tiene fuerza Que tiene cuerpo Como algo Basto Brujo Hombre, basto Brujo Yo es que iba a decir Que te he retratado Un poco a ti Pero mejor no lo digo Porque ahora han dicho Lo de basto y rústico Hombre, yo me quedaba Con lo de potente Y tal Pero aún así Le sabe poner sensibilidad A una guitarra acústica Vámonos Tarrillo de aceite La tortilla de papa El paquetillo de arenca Y tres batatas La botella de moto El revuelto de java La latilla de anchova Y el jarrillo de lata Un cabrero Desayunando en la ciudad Un cabrero Desayunando en la ciudad La talega de cuadros La navaja del ancla La carne de membrillo Y el queso de cabra Sentado en el parque Sentado en un banco Soñando despierto Mirando los patos El racimo de uva Un termillo con café Un huevecillo cocío Y un cacho de arroz Cada día Un cabrero Desayunando en la ciudad 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 Un poquito morcilla Un tomatillo picado Un cachillo de panceta Y dos tortillas De bacalao Las tajayas de lomo En manteca colorada Cuatro o cinco morrosuelos Y una latilla De foigra ¡Ale! ¡Ale! ¡Qué hambre! Yo me comería todo lo que te ha dicho la canción ahora mismo Es un homenaje Es un homenaje a los cabreros Porque mucha hambre que han pasado los cabreros Tirados por esos campos Entonces había que hacerle un homenaje a los cabreros Y hartarlos de comer Dime una cosa En el vídeo tú sales con una ramita en la boca ¿De qué es la ramita? La ramita es de olivo El olivo es la portada del disco En fin, eso es del mismo mundito que hablamos del campo Y eso es como un poco tu identidad, ¿no? El olivo es árbol sagrado ¿Sabéis que el olivo es árbol sagrado? Es el árbol de Dios El olivo es pureza El olivo es fuerza Entonces en la portada se ve el olivo, hoja de algarrobo y romero El romero es pureza, es limpieza, es fuerza Entonces pues ahí cogí la idea de hacer algo que sea Una idea romántica también Una idea romántica Hay romanticismo y erotismo en las letras del koala Y da igual que sean del campo o de la ciudad Es que al final todos los llevamos dentro Al final todo queda en el campo Porque claro, las ciudades antes de ser ciudades eran pueblos Y los pueblos antes de ser pueblos eran aldeas Las aldeas antes de ser aldeas eran casitas de madera con labradores La esencia nuestra está ahí Venimos de donde venimos No podemos darle la espalda a... Seguro que además de esa esencia tú sigues desarrollando temas ¿Estás componiendo ya cositas? Estoy haciendo cositas nuevas Porque este disco hay muchas canciones que ya tenías grabadas desde el 2002 prácticamente Sí, hecha de antes Me imagino que ahora estará pletórico con la ilusión a tope y componiendo Haciendo cositas nuevas Se están fluyendo mucho más fácil ahora sabiendo que tiene un poco la espalda cubierta de ser conocido De tener una gira ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!